Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. He ahí a tu madre, a cargo del padre Juan Vitón Arellano, sacerdote jesuita, capellán de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.